En la capital de Venezuela no existen grandes carteles, pandillas o grupos políticos armados. Aún así, es una de las ciudades más violentas del mundo. Cada dos horas hay un asesinato. A finales de los 80, cuando el país estaba sumido en una gran crisis económica y social, la tasa de homicidio se duplicó, pasando de 9.5 a más de 15 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa siguió aumentando durante los años de bonanza del chavismo y sus programas sociales. Entonces, alcanzó 39.1 por cada 100.000 habitantes. Y ahora, con la crisis, se ha duplicado de nuevo a más de 70. A pesar de esto, Caracas nunca ha tenido una estrategia eficaz para combatir el crimen. Según varios expertos, la violencia en Caracas se puede atribuir a tres dinámicas principales. La violencia como vehículo para obtener respeto o no. La violencia cuando el Estado pierde la capacidad de regular y la economía de la violencia. Aunque la violencia no afecta a todos de la misma manera, se podría decir que existe una igualdad del miedo. Los barrios más ricos son fortalezas de muros y guardias. Y en los restaurantes y tiendas, el letrero de zona libre de armas es tan común como el de prohibido fumar. De acuerdo con datos de la Fiscalía, casi el 87% de los homicidios en Venezuela se comenten con armas de fuego. Mismas que de cada cuatro que se importan legalmente al país, el Estado solo sabe dónde está una. Y los cuerpos de seguridad tienen únicamente 180.000 armas, cuando las denuncias por robo de arma son el doble de esta cifra. No se sabe dónde acaban las armas, pero se sabe de dónde provienen. Porque en Venezuela, el Estado tiene el monopolio tanto de las municiones como de las importaciones. Conoce más sobre Caracas y otras de las ciudades más peligrosas de América Latina en Capital Criminal de Vice.com. ¡Gracias!